hola hola buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que van a ver nuestro vídeo de repetición miren aquí está con mi princesa baby y dice que nos va a mostrar su paquete que acaba de recoger vamos con el dinero que nos va a mostrar y uñas que querían la vida de una cadena y unos aretitos y este es una pulsera es como como silvestre y está bien bonita y este lo agarré para como dar eso lo voy a abrir pero este es un anillo otro? un anillo de un corazón otras uñas wow otras uñas esta esta bonita y luego agarré estos uretes y agarré este pero una pistola y luego esto esta bonita una de estas para combinar con estos otras? si pero como tengo dos uñas y luego agarré esto que es eso? porque otra cadena? si pensé que este no se iba a hacer bien esto no se iba a ir ah no no esto lo puedes tener pero no haría un espejo de hello kitty porque quería abrirlo de gato de gato de gato y agarré esto del ay princess voy a abrir esto ok abrelo que la baby dice que le hicieron un videito porque quería mostrarlo un espejo esta bonito y luego esto esto es suyo? el gato el gato el gato con botas esta guña esto me lo voy a poner esto lo tengo un poco mal y llueve la gripe ayer estuvo fiebre por eso el día de ayer no hicimos live ni grabamos nada porque ella tenía fiebre la princesa y anda con gripita pero hoy ya está un poco mejor hoy te combina match con tu si match con tu ese monito recuerda que va acabando de llegar de la escuela y viene muy contenta porque en donde llegó el paquete ahí afuera si wow que bonito ella quiere mucho a su virgencita de guadalupe si esta muy bonita si esta bien bonita a ver es igual a tu anillo si si espérate y los are este no me lo voy a poner porque no es oro es como chapita de oro viene bañadito dura mucho el sonillo este es de orito ese se lo regalé en navidad creo así va venga mi amor esa que es es tuya nada no es un tren 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 a ver nunca he tenido esta yo te lo digo y esta esta me la regaló dice yo no mucho pero gracias la voy a guardar te recuerdo no tienen algo si esto son arrancadas así sabes si donde se les pego las vas a poner papi quería que yo le ordene algo de tema también si una cosa para el caro para grabar o para mí no para él para él para mí ya se va a ser youtuber el sugar ya quiere hacer sus videitos que él sale mucho entonces está bien que que grabe un poco verdad no para tener el teléfono ahí o cuando pone allí el chip el chip y aquí está y para que grabe también son muy bonitos estos de la virgencita de Guadal lo ordene febrero 3 febrero 3 estos son arrepiados otras pero están grandes con cuidado no se va a irse lastimar miren ahí está baby con estos feliz miren me gustan mucho los gatos a ella miren aquí está el otro gato está chistoso mira hay muchos saludos a ver a ver mírame princesa oh está bonito no está muy pesado ajá no están pesados no muchos saluditos para todos saludos como están muchas bendiciones feliz inicio de semanita y feliz lunes feliz tardecita de lunes para todos ya son las 3 43 40 de la tarde casi y aquí estamos acaba de llegar la princesa de la escuela y y recogió su paquete ahí que llegó ahorita se está probando mira mamá como le encanta esta baby si puede si ves aquí te estoy alumbrando y la otra baby como le encanta comprar son adictas a las compras yo no mucho pero poco normal antes si de soltera igual eso está muy bonita eso me gusta es silver a ver todo es para ti yo pensé que ibas a regalar a tu hermana o a tu amiga esta bonita a ver mi amor pon tu manita ajá esa es la que más me gusta si la bonita yo tengo una así pero es un un corazón pero esa creo que es como de orito esa me la regaló el el novio de mi baby ya tiene más como dos años pero la tengo guardada casi no me la pongo ya me la voy a poner el delgadita voy a poner en esto porque este como mario este mario amarillo color sil no color oro lo haría en mi 6 5 si me queda si si oh porque este va acá combina ajá muestra tus pulseras que cargas ahí de tu virgencita en tu mano ahí tu manita miren